La Ordenanza Municipal para el Fortalecimiento del Control de Construcciones en Guayaquil dispone la contratación de fedatarios, designados por la Cámara de la Construcción de Guayaquil para que velen por la correcta aplicación de las normas de seguridad de las nuevas edificaciones. Enrique Pita, titular del gremio, habló de estas disposiciones. El trabajo del fedatario es supervisar que todos los elementos estructurales se construyan no solamente de acuerdo a las prácticas usuales para garantizar su perdurabilidad y su resistencia sino también respetando los planos estructurales en toda obra que tramita permiso municipal de construcción. Además, los fedatarios vigilarán que las normas de seguridad implementadas para los trabajadores de las construcciones sean las apropiadas. Así lo explica José Miguel Rubio, director municipal de Urbanismo quien aclara el alcance de la ordenanza que incluya las ampliaciones de las casas. ¿En qué construcciones? En las construcciones iniciales, en los aumentos y en las remodelaciones que tienen que tener cada índole o que se tocan elementos estructurales. Si una remodelación no se toca elementos estructurales, no tiene por qué ir a un fedatario. Para aprobar los avances de obra, el fedatario, que será un ingeniero civil o un arquitecto, realizará entre 3 a 7 inspecciones, según la construcción. El pago obedece a construcciones hasta 120 metros cuadrados, 20% del salario básico unificado por cada una inspección y se lo debe realizar el propietario o responsable técnico a la cámara de construcción. Construcciones superiores de los 120 metros cuadrados de construcción tendrán que pagar por inspección 30% del salario básico unificado, de la misma manera a la cámara de construcción. Los honorarios de los profesionales serán asumidos por el dueño del predio. Estos nuevos trámites que rigen para todas las nuevas construcciones en Guayaquil entraron en vigencia desde este 1 de agosto.